... Bueno, hoy Radio Bajar se encuentra en Portugal, concretamente en el municipio de Batalla y tengo la suerte de estar con el presidente de la Cámara Municipal de este municipio de Batalla que es Don Antonio Lucas, yo quiero agradecerte lo primero el estar aquí con nosotros, poder atender esta sonda viajera y me gustaría que nos dijera para el público español, para el turismo español, cuáles son las posibilidades turísticas de este municipio que es Batalla En primer lugar, yo quiero agradecerle también a su vinda acá y a posibilidad de darmos a conocer Unas grutas muy interesantes, un espacio como este donde estamos con un parque ecosensorial que es único en el país y para além de eso tenemos un mosteiro que es Património de la Humanidad, classificado por la Unesco Si juntamos a esto todo, una etnografía rica, una gastronomía muy interesante, buenos vinos y un conjunto de actividades culturales que vamos desarrollando a lo largo del año, desde la música clásica, al folclore, a la música popular, al jazz, al teatro Todo esto junto, pensamos que tenemos aquí una oferta muy diversificada y suficientemente aliciante para que, nomeadamente, los nuestros vizinos españoles nos visiten aún más que lo que hacen hoy Pues yo quiero agradecerte habernos dicho estas palabras y esperemos que vengan muchos más españoles y que cojan el municipio de Batalla como lugar también para pernoctar y que sea el campo base para conocer muchos de los que hay al lado, como Fátima, también se encuentra en el centro de Portugal Así que, señor presidente de la Cámara Municipal, muchísimas gracias Yo es que agradezco, muy obrigado Gracias Gracias